Bienvenidos al Centro de Convenciones y al Auditorio Antonio Blanco Blasco del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy día 14 de mayo para la presentación del Comité de Damas de la Gestión 2022-2024. Saludamos la presencia de la Presidenta del Comité de Damas, la ingeniera Anita Heraldo Ramos. Asimismo, de la señora Vicepresidenta María del Pilar Valdivia de Iberico. De la señora Secretaria Gladys Ágreda de Cueva. Y de la señora Nelly Quispe Cornejo de Quispe, tesorera del Comité de Damas. El Comité de Damas es una institución muy importante para el Consejo Departamental de Lima. Por eso vamos a iniciar este acto entonando el himno nacional del Perú. Les pedimos por por favor ponerse de pie. ¡La tierra! ¡Gracias! 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 ¡Viva Perú! ¡Viva el Perú! Tomar asiento, por favor. El Comité de Damas del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, tiene por finalidad prestar el apoyo en el desarrollo de la labor social programada por el Consejo Directivo. Ha sido nombrado mediante resolución 035-2022-2024. En la parte de los considerandos y acuerdos, dice, visto en sesión ordinaria número 4 del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, llevada a cabo el 26 de abril del 2022, considerando que es necesario nominar las diversas comisiones que prestan el apoyo en el desarrollo de las actividades inherentes a la institución durante la vigencia del presente periodo institucional. Que dentro de los órganos sociales se encuentra el Comité de Damas, el cual es de gran importancia para la institución, para los colegiados y familiares de la orden. Se acuerda, primero, designar para el presente periodo institucional 2022-2024 a las integrantes del Comité de Damas del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, integrado por las siguientes damas. Segundo, autorizar al Comité de Damas realizar sus funciones conforme los define la propia comisión. Tercero, notifíquese la presente resolución a cada uno de los miembros del Comité de Damas y demás instancias administrativas correspondientes. Cuarto, disponer que se debe dar cuenta al Consejo Directivo de las actividades que realicen en base a sus funciones. San Isidro, 27 de abril del 2022, firmado Ingeniero CIP Roque Eduardo Benavides Ganosa, decano Ingeniero CIP Jorge Reinaldo Cuevan Olberto, director secretario. Por lo señalado, estimadas asistentes ingenieros que nos acompañan en este auditorio, tengo el placer de presentar a la presidenta del Comité de Damas del Perú de Gestión 2022-2024, la señora Ingeniero Anita Peraldo Ramos, para el uso de la palabra. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días y bienvenidas. Mi nombre es Anita Peraldo Ramos, actual directora pro-tesorera del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy me presento ante ustedes como presidenta del Comité de Damas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Me siento muy honrada por la oportunidad que se nos ha brindado en las recientes elecciones y seguiremos trabajando para poder hacer mejoras en nuestro colegio. Hoy nos encontramos reunidas para dar inicio a las actividades del Comité de Damas, el cual fue creado en virtud a un acuerdo adoptado en el Congreso Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú en el año 2000, siendo decano nacional el ingeniero Juan Antonio Blanco Blasco. El objetivo principal del Comité es contribuir a la proyección social en beneficio de la institución, mediante actividades sociales y culturales. celebraciones por días festivos nacionales, actividades benéficas que representen al Consejo Departamental de Lima y le permitan trascender como institución. La ingeniera es ejecutora por excelencia, capaz de solucionar problemas de producción con decisiones rápidas y muchas veces acertadas. Algunas veces nos equivocamos, pero es vital tomar decisiones. Tenemos que ser fuertes. Por ello, va de la mano con la responsabilidad y el conocimiento. No debemos adivinar. Una solución debemos esforzarnos por tener en el menor tiempo posible el mayor conocimiento del problema que afrontamos para decidir la mejor solución con bases sustentables. La participación de la mujer en carreras relacionadas a la ingeniería se ha ido incrementando en los últimos años. Sin embargo, continúa siendo un reto el cual debemos afrontar, no solo demostrando nuestra capacidad profesional, sino también mediante diversas acciones que contribuyan a nuestra sociedad en su conjunto. En mi caso, soy ingeniera mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería y sé que ustedes provienen de diferentes universidades y especialidades de la ingeniería, lo cual enriquecerá nuestro trabajo. En el Consejo Departamental de Lima estamos representadas todas las ingenieras, sin distinción alguna. Y por eso, a partir de la fecha, el Comité de Damas se engalana con la participación de las representantes de los diferentes capítulos para colaborar unidas en el fortalecimiento de la institución y mostrar que somos dignas representantes con valores, unión y respeto mutuo. Gracias por su participación y no duden en hacernos llegar sus ideas y sugerencias mediante las representantes de sus capítulos. Muchas gracias, señora presidenta Ingeniería Anita Peraldo. Le invitamos a la señora María del Pilar Valdivia, de Iberico, a entregar la resolución correspondiente. A continuación, invitamos a la señora María del Pilar Valdivia, de Iberico, vicepresidenta del Comité de Damas, quien hará el uso de la palabra. Buenos días, nuestra presidenta Anita Peraldo, nuestra tesorera y nuestra secretaria, dignas representantes de todos los capítulos, 19 capítulos del Colegio de Ingenieros. El día de hoy inauguramos oficialmente nuestro Comité de Damas. Y fue idea de Anita, nuestra presidenta, involucrar a todos los capítulos para que tengan una representante y así nos hagan llegar sus ideas, sugerencias, que serán bienvenidas y tomadas en cuenta siempre. Bueno, inauguro oficialmente esta reunión y les agradezco, como ya lo hizo a esta Anita, a nombre del Comité de Damas, su presencia aquí. Muchas gracias. Gracias, señora Pilar, María del Pilar, de Iberico. Tenemos ahora las palabras de la secretaria, la señora Gladys Ágreda de Cueva. La recibimos con un aplauso, por favor. Buenos días, ingeniera Anita Peraldo, presidenta del Comité de Damas. Señora María de Iberico, vicepresidenta. Y la señora Nelly de Quispe, la tesorera. Asimismo, buenos días, ingenieras de los diferentes capítulos del Consejo Departamental del INE. Mi nombre es Gladys Susana Ágreda Villegues de Cueva, secretaria del Comité de Damas. Agradezco la designación del cargo y apoyaré para cumplir los objetivos del Comité de Damas para los colegiados y familiares. Y con el apoyo de ustedes, creo que lo lograremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora Gladys Ágreda de Cueva. Invitamos ahora a la señora Nelly Quispe Cornejo de Quispe, que es la tesorera del Comité de Damas de la gestión 2022-2024. Hola, buenos días, señora presidenta, Anita Peranda, señora vicepresidenta, María de Iberico, señora secretaria, Gladys de Cueva, ingenieras todas. Soy la señora Nelly Quispe Cornejo de Quispe, esposa del prosecretario Carlos Quispe Atunca. Pues bien, es un honor para mí estar hoy inaugurando el Comité de Damas, juntamente con la directiva y todos ustedes. Es un honor para mí estar aquí representando. Y les pido a ustedes unir fuerzas, formar equipos, y que todas sus ideas, sus sugerencias, metas que tengan nos hagan llegar. Para así sacar adelante en estos dos años que nos toca, 2022 al 2024. Ustedes saben que trabajar en equipo, ¿no?, se logra, hay muchos efectos. Entonces, nuestra junta directiva está abierta para todos ustedes. Y así haremos socialmente y culturalmente muchos eventos. Empezamos ya con la Semana de la Ingeniería. Muchas gracias a todos ustedes y, por favor, puertas abiertas. Gracias. Gracias, señora Nelly de Quispe. Y viene un momento muy importante durante este acto. Invitamos a la vicepresidenta, la señora María del Pilar Valdivia, a pasar adelante igualmente a la señora secretaria Gladys de Cueva y a la señora tesorera Nelly Quispe Cornejo de Quispe. La presidenta del Comité de Damas, la señora Anita Peraldo Ramos, le entregará la resolución correspondiente. Aplausos, por favor. Muchas gracias a la directiva del Comité de Damas. Y como lo ha anunciado, vamos a tener también la participación de cada una de las representantes de los capítulos, que son factores muy importantes para la labor del Comité de Damas. Voy a llamar, en primer lugar, a pasar, por favor, al estrado, a la ingeniera Gladys Elena García Liria, del capítulo de Ingeniería Agrícola, que será representada por su hermana, debido a que se encuentra con actividades de trabajo. La señora Hilda Irene García Liria, la representa. Invitamos ahora al escenario a la ingeniera Esther Vargas-Chan, como vocal del Comité de Damas, y es directiva del capítulo de Ingeniería Civil. Un aplauso, por favor. Te otorgamos a la Patricia Bernoulli-Traverso este diploma. Y esperamos que te presentes para que todas te conozcan. Bueno, soy la ingeniera Esther Vargas, miembro directivo del capítulo de Civiles, en el cargo de secretario, y la persona que habíamos designado se encuentra lamentablemente con COVID, y entonces no quería dejar de venir de todas maneras para transmitir el apoyo del capítulo hacia el Comité de Damas, del cual preside Anita y todos ustedes. Eso quería transmitirle. Tenemos mucho entusiasmo en apoyarles, y también un compromiso como ingenieras que somos, para seguir avanzando y desarrollando y apoyando mucho al Colegio de Ingenieros. Eso es todo. Gracias. Gracias. Agradecimos a la ingeniera Esther Vargas-Chan, y le pedimos a la ingeniera Lourdes Carreras Caprile, por favor, a subir al escenario, y es presidenta del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa. Hacemos entrega el diploma de la presidenta del Comité de Damas, para Lourdes Pilar Carreras, representante del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa, del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa del Consejo Departamental de Lima. Muchas gracias. ¿Dónde? Su mensaje. Buenos días, soy Lourdes Carreras, presidenta del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa, estoy aquí en representación de mi capítulo. Soy una convencida que el arte, la cultura y el deporte son transformadores positivos, que generan una mejor sociedad, porque generan mejores seres humanos, y creo que desde el Comité de Damas, y desde la participación de nosotras, mujeres ingenieros, podemos lograr que esto así sea siempre. Es por eso que hemos decidido participar, y desde ya el Comité cuenta con el apoyo de nuestro comité del capítulo, Mujeres de Ingeniería, para participar activamente en todas las actividades, en beneficio de los colegiados de nuestro Colegio de Ingenieros de Lima. Muchas gracias. Invitamos ahora a la Ingeniera Doris Arcelia Abad Córdoba, del capítulo de Ingeniería Electrónica. Ingeniera Doris Arcelia Abad Córdoba, Bienvenida al Comité de Damas, con el vocado. Te invito para que te presentes. Bueno, buenos días, colegas presentes, a nuestra Presidenta, la Ingeniera Anita Peralta, y a todos los que lo conforman. Les saluda la Ingeniera Doris Abad Córdoba, Ingeniera Electrónica, y miembro del comité de nuestro capítulo de Electrónica. Les agradezco la oportunidad de formar parte del Comité de Damas de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, y estar presentes aquí, en realidad es una suerte, después de haber vivido esta pandemia, que se llevó muchas vidas. Y bueno, también, por ello, invitarlos a formar parte de lo que es el voluntariado de la Liga contra el Cáncer, y que yo lo conformo como jefa de CARPA, CARPA Colegio de Ingenieros, donde vamos a tener unas latitas en la entrada, y los invito a formar parte. Muchas gracias, y buenos días. Ahí estaremos, gracias, Ingeniera. Muchas gracias, Ingeniera, y pedimos a la Ingeniera Rosa Julia Medina Sandoval, del capítulo de Ingeniería Geológica, por favor, a subir al escenario, para recibir el diploma, y el saludo del Comité de Damas. Buenos días, Ingeniera Rosa Medina Sandoval, le otorgo el diploma en nombre del Comité de Damas del Colegio Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, por su participación como miembro vocal perteneciente al Comité de Damas. Le cedo la palabra, de Amar. Buenos días con todos, señora Presidenta, buenos días, distinguido Comité de Damas del Colegio Departamental de Lima, buenos días también, distinguidas colegas, ingenieras, de los distintos capítulos del Colegio de Ingenieros, es para mí un honor participar de este comité como miembro vocal del Colegio de Ingenieros, del capítulo de Ingenieros Geólogos. Nos queda solamente, después de haber vivido efectivamente dos años bastante duros, bueno, lo que nos toca es trabajar, trabajar para realmente abrazarnos entre nosotros, colaborar, cooperar, y creo que el que nuestro capítulo esté apoyando a este comité es importante porque es el inicio nuevamente, ¿no?, de estrechar los lazos entre cada uno de los miembros, así como, creo que darle el matiz y el lado humano, ¿no?, que necesitamos, ¿no?, entonces yo creo que vamos a trabajar, ¿no?, o trabajaremos, estrechemos lazos para poder, como dijo mi antecesora también, este, ver, trabajar duro, ¿no?, dar el lado cultural, el lado de deporte, para poder nuevamente entrar en la presencialidad, ¿no?, quizás ahora no nos encontramos todos juntos, pero la idea es nuevamente, ¿no?, retomar nuestras actividades, ¿no?, sentir que la vida tiene un sentido, y entonces el sentido es cooperar entre todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y yo creo que simplemente nos toca trabajar y esa es la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias. Ingeniera Medina. Gracias. Bienvenidos ahora a la ingeniera Jessica Betsabe Yuta Villalta, expresidenta del capítulo de Ingeniería Industrial de Sistemas y Transportes y ahora también vocal del Comité de Damas. Adelante, por favor, Ingeniera Jessica. Bienvenida Ingeniera Jessica Yuta Villalta a nuestro Comité de Damas del Colegio Departamental de Lima. Unas palabras, por favor. Muchas gracias, señora Diberico. Buenos días con todos, queridas amigas. Ingeniera Anita Peraldo, ingenieras o damas, ¿no?, esposas de nuestros directores, al igual que presidenta y damas, ingenieras que están acá en el Comité de Damas para nosotros es una gran alegría, ¿no?, que esté en esta gestión conformándose el Comité de Damas que les habla la ingeniera Jessica Yuta Villalta, como bien lo mencionaron, soy presidenta del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes, del cual, ingeniera, pongo apoyo del Comité de Damas que también en nuestro capítulo tenemos. Nosotros tenemos un capítulo de Mujeres Líderes, así que, ingeniera, vamos a colaborar para que en esta gestión podamos tener mayor participación en las damas. Realmente, en ingeniería se ha hecho una estadística de las encuestas de hogares y el 25% de la ingeniería son damas, es decir, solamente somos un 25% de mujeres ingenieras y es importante que ese 25% tenga mayor participación en nuestro colegio. Entonces, ingeniera, voy a estar muy contenta de que podamos nosotros mejorar recuperar ese porcentaje. El año pasado justamente estuvimos haciendo unas mediciones y logramos en algunos meses incrementar a 26 o 27%. Ojalá que ese porcentaje lo podemos superar en esta ocasión. Así que, como bien nuestra colega, amiga Lourdes Carrera mencionó, ¿no? El deporte, la integración y confraternidad que nosotros tenemos acá, yo creo que van a ser algunos pilares para nuestro comité de damas. Al igual que la parte espiritual, la parte de desarrollo personal, es muy importante. Así que, cuenten con mi persona, con mi comité de damas que tenemos en el capítulo y nosotras encantadísimas de poder trabajar a favor de nuestro colegio en pro de las mujeres de nuestra institución y de la sociedad. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniera, muy interesante, de parte del comité. Gracias. Inito a continuación a la ingeniera Olga Marjorie Angulo Aspingual del capítulo de ingeniería metalúrgica. Bienvenida, ingeniera, al comité de damas. A ver, le hago el diploma entrego el diploma en reconocimiento de su participación como vocal de ingeniería de industrias alimentares y agroindustrias del consejo departamental ante todo, ante todo, buenos días, ante todo, buenos días a todos, en especial a nuestra presidenta Anita Perando, que después de dos años estamos empezando a hacer este comité de damas. desgraciadamente hemos pasado, yo estuve en la directiva anterior y no se pudo tener un buen comité de damas. Ya saben por qué, la pandemia, varios colegas que en paz descansan, muy tristes. Espero, es un gran honor representarlo a mi capítulo y espero que con mi apoyo pueda hacer un buen soporte. Gracias. Un aplauso para la ingeniera. Muchas gracias, ingeniera. Invitamos ahora a la ingeniera Estefany Mariel V. Solano del capítulo de Ingeniería de Minas. Señorita Estefany Mariel V. Solano, del Colegio de Ingenieros del Segur y el Comité de Damas de Darien la bienvenida como vocada. Su palabra, por favor. Gracias. Buenos días con el público. Buenos días a la directiva. Muchas gracias por brindarme esta oportunidad de pertenecer al comité de damas. Yo vengo a representación del capítulo de Minas. Tengo esta oportunidad para poder manifestar los siguientes. Yo soy Estefany V. Yo he estudiado la carrera de Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional del Centro de Perú. Se encuentra en Concayo, en el departamento de Junín. Mis raíces son netamente mineras, ya que yo nací en la unidad minera de Uchagua, de lo que anteriormente era Centro Min, lo que actualmente es compañía minera Volca. Estoy realmente muy contenta. Uno de mis objetivos desde pequeña fue estudiar minería, porque mi padre trabajó en un asiento minero, él era técnico, experto en bombas, y formó en mí ese gusto a la minería. Y yo realmente me siento muy honrada de aportar a mi sector, ya que Perú es un país por su aporte al PBI de más del 10%, claramente es un país minero. Entonces, yo me quiero diferenciar aquí y apoyar a esta gestión, porque el comité de damas, uno de los objetivos, es revisar actividades sociales. Yo cuando estudié en Centro Min, tomé clases de arte, y yo soy una ferviente un recetología que el arte, el dibujo, con acuarelas, con cultura, y también el canto, ayuda a los niños a encontrar su verdadera vocación. Yo he participado en diversas actividades de voluntariado, y pues quizás eso haya destapado o haya generado en mí una imagen, y pues de esa forma me consideraron pertenecer como postulante al capítulo de Minas en las últimas elecciones. Yo estoy muy honrada de ser vocal en este capítulo de Minas del Colegio de Ingenieros de Ingenieros del Perú de la Departamental de Minas. Como actividades sociales, yo pido y solicito a la directiva que por favor nos evoquemos apoyar a los colegios, a los albergues. Muchos sabrán que los albergues no solamente son niños de siete o ocho años también son puestos de verés que por ahora por la pandemia muchos han quedado huérfanos, ¿no? También hay congregaciones de madres que por la violencia generalmente pues este matrimonios destruidos son asociaciones. También hay asignos en las cuales nosotras como ingenieros podríamos en esta gestión generar una imagen del Colegio de Ingenieros Solidarios. Muchas gracias. Realmente conmigo cuentan para poder realizar este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Ahí estaremos. Gracias, ingeniera Estefanny Quinto por sus palabras. Invitamos ahora a la ingeniera Ivonne Sandoval Cabrera. del capítulo de Ingeniería Pesquera y Acucultura. Como bien le han dicho las ingenieras tenemos que agradecer pues a Dios que nos permite hoy día estar reunidas y podernos saludar de manera presencial. Buen día, ingeniera Ivonne Sandoval le entrego el diploma de reconocimiento por su participación como vocal representando a su capítulo de Ingeniería Pesquera y Agricultura del Consejo Departamental de Lima. Aquí tiene su diploma y le doy el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a la presidenta. Mucho gusto. El distinguido comité de damas, buen día. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ivonne Sandoval, soy ingeniera pesquera, representante del capítulo de Ingeniería Pesquera y Agricultura. Mi cargo es de secretaria y estoy sumamente honrada y sumamente emocionada de formar parte en esta ocasión del comité de damas. Me parece una excelente iniciativa que se haya convocado a representantes de los diferentes capítulos porque pienso que en conjunto, en equipo podemos lograr mucho. Podemos lograr generar más ideas, más iniciativas, más experiencias que podemos compartir para poder aportar a la sociedad y a nuestro querido Colegio de Ingenieros y a cada uno de nuestros capítulos. En mi caso, como representante del capítulo de Ingeniería Pesquera y Agricultura, yo solicitaría que se considere también dentro de las actividades del comité de damas a las asociaciones pesqueras, a los pescadores artesanales que mucha ayuda y muchas necesidades tienen y que están en algunos casos en algunas ciudades bastante alejadas y están olvidados y necesitamos también considerarlos. Por mi parte, cuenten con todo mi apoyo, con el apoyo de nuestro capítulo que de parte del presidente Jesús Nieves me encarga que les indique que estamos en total disposición para generar cualquier apoyo, cualquier sinergia que podamos lograr para aportar en este comité de damas y en esta gestión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Ivonne Sandoval. Invitamos ahora a la ingeniera Tania Jessica González Giraldo del capítulo de Ingeniería, Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Recibe ella el diploma correspondiente. Ingeniera Tania Jessica González Giraldo, bienvenida a nuestro comité de damas como vocal del Colegio Departamental de Lima. Unas palabras, por favor. Bueno, ante todo, buenos días con todos, buenos días con la presidenta Anita Peraldo y el comité presente. Bueno, mi nombre es Tania González, soy ingeniera de petróleo y gas natural, soy la representante del capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica. Bueno, el día de, para mí es una sorpresa estar acá, el día de ayer la ingeniera Anita me llamó y bueno, yo no doy ni un minuto a aceptar, yo soy muy complejida y comprometida con pertenecer a ese comité y poder comprometerme, generar ideas, brindar apoyos sociales, ya que por mi carrera y por el tiempo que he estado trabajando también en campo, tanto en Talaga o en zona de selva, he visto mucho desvíe del Estado con las comunidades nativas o con las comunidades que están alrededor de las empresas petroleras, donde de repente por el tema del canon petrolero deberían de de tener mejores condiciones de vida, sin embargo esto no se da en la realidad, entonces de repente podemos hacer un capítulo el comité de damas como el capítulo de petrolero podría ser presente ante ellos y poder dar una esperanza y mejorar sus condiciones mediante ayudas sociales y la verdad es que tengo muchas ideas respecto a ello. Gracias. Un pequeño presente y las fotos. Gracias Ingeniería Química. Muchas gracias Ingeniera Tania González. Invitamos a la Ingeniera Alicia Huamán Guizarra del capítulo de Ingeniería Química. Bienvenida al comité de damas. Presente su diploma como vocal del capítulo de Ingeniería Química del Consejo Departamental de Lima. Muy buenos días con todos los ingenieros presentes. Saludar a la Junta Directiva. Soy la ingeniera Alicia Huamán Guizarra del capítulo de Ingeniería Química y para mí es una emoción tan grande participar en esta comisión de damas y siempre quise hacer algo por el capítulo por el colegio de ingenieros porque muchos esperamos algo del colegio y a veces no se presentan. Entonces, escuchando a muchas colegas yo digo que tenemos que hacer algo y justo me llaman para representar el comité de damas. Me emocioné bastante y ahora es una oportunidad y estoy dispuesta a trabajar, a hacer todas las labores que se puedan y entonces cuenten conmigo que todos somos un equipo fuerte y todas las damas estamos con ese ánimo de trabajar porque hemos vencido la pandemia y ahora es nuestra oportunidad de dedicarnos con nuestros amistades en nuestro país y entonces es nuestra oportunidad y no hay que perderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Invitamos ahora a la ingeniera Silvia Madeley Melgar Choi del capítulo de ingeniería de industrias alimentarias y agroindustrias. Ingeniera Silvia Madeley Melgar Choi le entrego el diploma del comité de damas del colegio de ingenieros de Perú como integrante vocabulario. Con eso estamos. Muchas gracias. Bien, buenos días, buenos días a la junta directiva, buenos días con todos. Es un placer estar aquí en representación de mi capítulo. Singularmente les puedo comentar que en mi capítulo somos mayoritariamente damas en la junta directiva y apenas solicitaron el apoyo para este comité pues todas las chicas todas las ingenieras postularon. Tuve a bien la suerte de que mi presidenta me escogiera sin embargo les comento desde ya que vamos a trabajar en equipo porque las chicas están muy dispuestas desde mi profesión así como la de todas ustedes trabajamos por el bienestar de las personas cuidando los alimentos la industria la cadena alimentaria y siempre hemos tenido esa disposición creo que desde que estamos en la junta directiva queremos trabajar por todos por los demás por nuestra carrera particularmente por nuestra profesión pero por el bien de toda la ingeniería y de los ingenieros y la ciudadanía en general entonces cuenten con nuestro aporte nuestro apoyo y muchas gracias a todas queridos cantaremos con ustedes gracias muchas gracias ingeniera Alicia Guamán invitamos ahora a la ingeniera Sandra Elizabeth del Águila preso del capítulo de ingeniería sanitaria e higiene y seguridad industrial buenos días ingeniera Sandra del Águila tengo el honor de entregarle el diploma del comité de damas del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros del Perú agradeciendo su participación como vocal participando como miembro del comité de damas en la calidad de vocal y perteneciendo usted al capítulo de ingeniería sanitaria e higiene y seguridad industrial agradeceré sus palabras muy buenos días de ingeniería de ingeniería de milita abraldo del comité de damas y que ingenieras a los hombres aquí y todos los miembros del comité también para mí es un gran honor y un privilegio estar en este comité a nombre del capítulo de ingeniería sanitaria e higiene y seguridad industrial el ingeniero Alvinabor que me ha entregado este honor de estar apoyando a este comité y para mí es una emoción porque el espíritu que tengo desde siempre es apoyar las causas benéficas que se puedan dar tanto a nivel de nuestro cuerpo de colegiados que tenemos y esta multiplicidad de profesiones que tenemos cada uno de nosotros no sabe el campo para trabajar en diversos aspectos ya he estado escuchando las múltiples ideas que tiene cada una y creo que hará falta que nos que nos reunamos y concretemos esas ideas para ir trabajando no solo a nivel de nuestros colegiados sino también a las familias y a los niños que se ven también afectados de alguna forma por algunas carencias que tienen a través de la a raíz de la pandemia que nos ha afectado a todos vemos que nuestros nuestros colegiados y sus esposas han sufrido las consecuencias y hay que apoyarlos a través del comité de nuestro capítulo estamos prestos a rendir cualquier apoyo cualquier esfuerzo que nos encaminemos todos juntos creo que vamos a tener éxito muchas gracias muy amables por la ingeniera Katia Gómez Olulo le representa el capítulo de ingeniería agronómica y sotérmica ingeniera Katia Gómez Olulo bienvenida usted representa el capítulo de ingeniería agronómica y sotérmica bienvenida a nuestro comité de damas como vocal unas palabras por favor muy bien buenos días a nuestra presidenta al comité y también a cada una de las ingenieras que hoy estamos engalanándonos en este magno evento para mí ha sido un honor también formar parte de este comité entenderán que desde mi desde mi profesión también ha trabajado mucho a nivel del Perú profundo llevando cada una de las técnicas para la producción agropecuaria hay mucha necesidad ahorita estamos pasando por una situación muy complicada por el tema de los fertilizantes y también la falta de asistencia técnica para incrementar el tema de la producción y la exportación desde ya está mi iniciativa mi apoyo para poder contribuir vengo trabajando también en Lima creo que habíamos conversado ya a través de llamadas telefónicas tenemos zonas de conos en Lima con necesidad de saneamiento básico de vivienda y creo que desde nuestra expertise de cada una de nosotras en cada uno de nuestros capítulos podemos llegar a brindarles el apoyo que ellos necesitan nuevamente estoy muy comprometida también agradezco al ingeniero Alberto Hija desde mi capítulo de agronómica y sotecnia de haberme considerado para conformar ese gran equipo de mujeres profesionales luchadoras y con gran ímpetu de brindar el servicio para toda nuestra comunidad muchísimas gracias 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 ingeniero es un pequeño pequeño presente muchas gracias ingeniera Katia Gómez la ingeniera Alicia Vargas Cenice ella representa al capítulo de ingeniería geográfica ingeniería geográfica buenos días ingenieras bienvenida al comité de damas ingeniera Alicia Jessica Vargas como participación como vocal en el capítulo de geografía del consejo geográfica del consejo departamental de ley muy buenos días con todos señora presidenta este día consejo directivo comité de damas yo soy la ingeniera Alicia Jessica Vargas vicepresidente actual del capítulo de ingeniería geográfica y como bien lo han mencionado todas mis colegas creo que para cada uno de nosotros es un gran placer pertenecer este comité de damas en este comité de damas tenemos una ardua labor ¿no? una ardua labor desde muchos puntos de vista ¿no? social también vamos a ver incluso apicular todo un tema de solidaridad entre todos los colegiados también tengo bien mencionarles no solamente como ingeniero también soy licenciada en educación y desde esa posición también puedo de alguna forma aportar al comité de damas muchas gracias nuevamente agradecida con cada uno de ustedes gracias gracias y bienvenido invitamos a todas las representantes de los capítulos por favor a subir al escenario para tomar la foto oficial